Hablando de deportes, ya viene la carrera Transbike 2022 y esta mañana tenemos ya a uno de los organizadores que nos va a dar detalle de los últimos detalles, ya nada más afinar así, lo ultimérrimo que queda para llevar a cabo esta maravillosa carrera que se pretende hacer ya institucional, así es que doy la bienvenida esta mañana a Eduardo Sequeira, él es el organizador de este reto Transbike para decirnos ya puntualmente que prácticamente todo está listo, ¿no es así compañero? Así es mi estimado Baristo, bueno pues antes que nada muchas gracias por darnos siempre la oportunidad de promocionar este evento aquí en tu espacio, gracias a ti y a Multimedios. Claro que sí, siempre preocupados por el deporte, por la salud y por cosas que le sean útiles a la sociedad y esta carrera pues ni que decir que es la cuarta edición ya. Sí, así es y bueno más que nada queda ya dar agradecimientos, ya cerramos inscripciones el 16 de septiembre, hubo más de 70 equipos inscritos. ¿70? El año pasado ¿cuántos fueron? 82. 82 y todavía hay tiempo ¿no? Ahorita ya cerramos ya a partir del 16 de septiembre, este... El que entró, entró. Se agotaron inscripciones, ajá y bueno pues... Ahorita este... Cuéntanos, cuéntanos, recuérdanos la fecha. A los más de 70 equipos que se inscribieron, pero también hay mucha, mucha ciclista independiente, este... Y bueno, igual comentar que nos visitan algunos estados como es Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Veracruz. Guau. Este, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y bueno, Morelos es obvio ¿no? Ni se diga ¿no? ¿Cuántos competidores tenemos? Tenemos pasaditos de 700 competidores. 700 competidores que van a estar en este reto Transbike que se va a realizar el día, ¿qué día acuérdanos? El día 13 de noviembre. 13 de noviembre. O sea que ahorita se está preparando. Hay que estarse preparando, hay que estar entrenando, tenemos tres rutas, sí, a la que gustan participar es libre, tenemos la de 32, una de 45 y una de 60. Según cómo se sienta, si se inscribió a la de 32, pero tiene suficiente tiempo y se siente con la energía todavía y el ánimo, pues puede participar en la de 45. Es decir, si se inscribió en una, ¿puede seguirle en la otra? Sí, así es. Ah, ok. Y es un reto de cada uno entonces. Así es, sí tenemos algunos puntos donde se dividen las rutas y bueno, si llega al punto y todavía se siente con la energía, en lugar de seguirse a la de 32, pues se puede seguir a la de 45 o a la de 60, según cómo se sienta. Perfecto, oye qué bien, ¿no? Sí, 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 tenemos esa opción. Es decisión del competidor ver hasta cuál llega. Entonces ya está todo dispuesto. Ya está, ya está todo. Bueno, pues nada más comentarles que estén muy atentos en las redes sociales, en la página oficial de Morelos Transbike, pues para la entrega de kits, este, como cada año vamos a entregar un día en Jutepec, Morelos, este, para toda la gente de Cuernavaca, los de Cuautla, toda la gente de la zona alta de Morelos, de aquellas regiones, y bueno, vamos a tener dos días de entrega aquí en la zona, una, este, en la zona sur, una, probablemente sería en Tehuizcla. Sí. Sí, con nuestro patrocinador, que es la Caja Popular, y ahí en esa, en sus instalaciones, y el otro día sería probablemente en Tlaquiltenango. Perfecto. Entonces un día en Tlaquiltenango y otro día en este, en Tehuizcla, en las instalaciones de la Caja Popular, ahí vamos a estar entregando, pero muy atentos, muy atentos. Avísanos, avísanos para replicarlo aquí. En redes sociales, ahí va a aparecer, este, las fechas también. En redes sociales, y si nos mandan el dato, pues aquí también lo podemos compartir, para que vayan por su equipo, ¿no? Claro, sí, sí, con gusto. Que se agotaron, ¿no? Para que también nos ayuden aquí a publicarlo. Sí, sí, sí. Se agotaron los paquetes. Se agotaron, sí. Qué bien. Sí, la verdad que la gente y los participantes han respondido muy bien. Ahí están los informes, mira, muy elegantes para esta competencia. Así es. Sí, ahora les decimos algo un poquito más moderno. Más vistoso. Así es. Pues qué maravilla, se acerca la fecha, es un evento mil por ciento familiar. Exactamente. Es para echarle porras a los competidores, es para que al final convivan todos en Santa Paz, nada de que tú me ganaste por esto, por aquello, ¿no? Se trata de una competencia sana, ¿no? Claro. Sí, ahí es un reto, ¿no? Es una competencia, este, donde puede participar, pues, desde los niños pequeñines hasta... Hasta el más grande de la casa. Hasta el más grande de la familia. Así es. Y bueno, pues, este, en esta ocasión lo vamos a hacer la sede, va a ser en el campo deportivo de Teguizcla, Morelos, a cinco minutos de donde se hizo la tercera edición, que fue, este, en la Arena Teques. Ok. Ahora lo vamos a hacer un poquito más hacia aquel rumbo, ¿no? Que es en la... En el poblado de Teguizcla. El mero en la unidad deportiva. Exactamente. Tanto la salida como la llegada. Así es. Sí, entonces, este... Bueno, pues, la idea, como siempre, ¿no? Es atraer visitantes, atraer turismo, este, que la gente del pueblo también, y de los lugares aledaños, se beneficia, ¿no? Con la venta de sus productos, sí, entonces, pues, que se surtan ese día, ¿no? Para que, este... Bueno, pues, tengan suficiente para vender. Claro, si son 700 competidores, más dos, tres que lleven alguna persona, son más de mil personas ahí. Sí, exactamente, sí, nos visitan... Más de dos mil personas. Mucha gente, pues, viene con sus familias, vienen, en especial los que vienen de fuera, de otros estados, vienen con sus familias. Este... Lo bonito es de que... Y la invitación también, es de que pueden llegar dos... Un día o dos días antes a pernoctar. Sí, tenemos ahí también, este... El hotel La Posada de Teguizcla, que nos está patrocinando, que nos está apoyando, que está dando, este... Precio especial a toda la gente que viene de visita. Sí, ahí en nuestras redes, ahí están, este... Las promociones del hotel. Son precios muy, muy accesibles, de verdad, y son unas instalaciones muy padres, muy, este... Muy, muy cómodas. Tiene su alberca también. Entonces... ¿Cuántas habitaciones tiene? La verdad, no sé, pero sí es grande. O sea, si hace falta, hay otras sedes, otros lugares donde hospedarse. Hay más, sí, hay más lugares ahí. Si era fácil. Sí, así es. De hecho, este... Pueden pernoctar y obviamente, bueno, pues conocer todo lo que tenemos aquí, ¿no? En la región. Mucho balneario. Mucho balneario. Y lo que estamos viendo, compañero, la ruta llena de... Ahorita todo está verde, ¿no? Así es. Después de las lluvias, ya hay menos lluvias. Todos los paisajes. Exacto. Las rutas que tenemos también, las tres rutas son diferentes al año pasado. Cada año se hace diferente precisamente para que todos los que vuelven a participar y vuelven y regresan a hacer los recorridos, pues que no vean lo mismo, ¿no? Que vengan, ya me la sé, diferentes paisajes. Es otra, es otra. Sí, sí, diferentes rutas y pues que la idea es que conozcan aquí nuestro estado. Claro. Eso más que nada. Y vengan seguido para acá. Así es. O sea, dos situaciones muy interesantes, tanto la del turismo como la del deporte. Exactamente. Se combinan para hacer esta cuarta ruta Transbike en noviembre, ¿qué día de noviembre? 13 de noviembre. 13 de noviembre. Domingo 13 de noviembre. Domingo 13 de noviembre. Ya. Ya. Tempranito, ¿no? A partir de las 8, puntuales. Hay que llegar a las 7 para que a las 8 ya estemos arrancando ahí. Así es. Bien descansaditos, ahorita la gente seguro está pedaleándole, pedaleándole, porque es un reto para uno mismo, ¿verdad? Sí, ahorita, bueno, ya se empiezan a preparar, ya desde hace tiempo se empiezan a preparar, ya se ve más ciclista que anda por ahí sobre las carreteras, sobre las terracerías, los campos, porque esto es un ciclismo de montaña. Así es. Entonces, se practica más en lo que es terracería, pero se ve, ¿no? Ya el movimiento, sí, y el fervor, ¿no? Que hay, este, de que se están preparando ya para, pues, para este recorrido. Sí, y lo más importante es que es un reto con uno mismo, ¿no? Así es. Uno dice, a ver, haré los 500 kilómetros o nomás 10 kilómetros, ¿no? Exactamente. Bueno, son 500, pero son 60, ¿no? Son 60, son 32, 45 y 60. Así es. Tenemos tres opciones. Muy bien, pues, gracias a Eduardo Sequeira, que nos ha venido a recordar de esta carrera ciclista de montaña y también recordar que pronto van a hacer la entrega de los equipos, estén pendientes de su página. ¿Qué más hay que decir, Eduardo? Pues, nada más, bueno, reiterar mi agradecimiento con ustedes, este, Baristo, aquí que nos das el espacio en tu canal. Cómo no, cómo no, ahí estaremos. Cadena Sur Multimedios, a todo, a todo tu equipo de trabajo, es un gran equipo. Agradecer también, este, al presidente municipal, Juan Ángel, Flores Bustamante, a todo su equipo, este, a las autoridades, a Protección Civil, a, a Tránsito, este, porque siempre nos, nos apoyan, y ahora el presidente municipal, este, nos, nos ha apoyado mucho, ¿no?, con el espacio también. Sí, 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 y que esté ahí también la autoridad ese día, ¿no? Claro, sí. Y es más, que compita el presidente, ¿no? Así es. Quiere impulsar el deporte, pues, órale que dé el ejemplo. Sí, sí, nos dan, este, siempre todas las facilidades, ¿no?, y, y bueno, pues, agradecer a todo, a todo mundo y a todos los que siguen confiando en, en este proyecto, es la cuarta edición, este, es complicado, ya saben, nada, nada es fácil, pero, pues, hacemos el esfuerzo y esperamos que esto se convierta en una tradición aquí en la zona sur del estado de Morelos. Exacto, exacto, y sobre todo en la zona sur nos gusta ese asunto. Pues, gracias a Lalo Sequeira, organizador de este cuarto reto Transbike, que ya solamente está contando los días para el mes de noviembre. Gracias, excelente día. Muchas gracias.